El día normal me levantaba temprano, yo estudiaba en la escuela José Martí, en la Unión Zacapa. Entonces ahí pasaba toda la mañana, regresaba al almuerzo con mi familia. Mis papás trabajaban en la mañana y en la tarde nos quedábamos solo con mi hermano mayor. Entonces había dos opciones, o nos poníamos a jugar en la calle, en frente de la casa de fútbol, o nos íbamos a la casa de mi abuela. El hogar para mí es donde yo me siento lo más feliz, ya que ahí es donde estoy rodeado de mis papás y de mi hermano. Ahí es donde el punto de aterrizaje, cada vez que hay emociones tristes, emociones felices, ahí es donde yo los puedo canalizar o los puedo vivir de la manera como tiene que ser. Entonces cada vez que tengo la oportunidad de regresar a mi pueblo, a la casa, yo soy el hombre más feliz del mundo. Como siempre lo he dicho, agradecerle de todo corazón a toda la gente de Guatemala, que me ha apoyado en toda mi carrera deportiva. Eso se lo digo de todo corazón, muchas, muchas gracias. Y también el privilegio y el honor que me están dando de poder ser como una persona de ejemplo. Entonces yo lo voy a tomar con mucho compromiso y decirles de que luchen por sus sueños, que lo hagan con dedicación, con mucha entrega, que lo disfruten, que aunque el camino se ponga bien difícil, pero las cosas cuando se hacen bien y se hacen de corazón, tarde o temprano van a llegar a cumplir sus sueños. Gracias. 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 Gracias.